No nos puede matar, vamos a bailar, vamos a bailar, sí Yo el amor de intimidades Era aquel viento de agosto Que gafeteando andijas inundó con su brisa Aquel lecho de orfandades Nuestros cuerpos fueron uno Y la noche un escenario En tanto en la penumbra crecieron temores Al compás de nuestras manos Amor adolescente Con miel en las miradas Amor adolescente De ternura y madrugadas Amor adolescente Con miedos y esperanzas Amor adolescente De ternura y madrugadas Amor adolescente continuidades, era aquel viento de agosto, que recorriendo espacios inundó con su brindad, al amor y sus verdades, los dos cuerpos fueron uno, y la noche un escenario, en tanto en la penumbra, crecieron sudores, al compás de nuestras manos, amor adolescente, con miedos y esperanzas, amor adolescente, de ternura y madrugadas, amor adolescente, con miedos y esperanzas, amor adolescente, de ternura y madrugadas. Hola, sí madre, bueno, yo dentro de un rato cierro y voy para la casa. Bueno, sí, sí hijo, bueno, cuando venga te tenemos la comida preparada. Ah madre, hoy tengo mucho hambre, ¿qué preparó de comer? ¿Qué? ¿Otra vez bife de hígado? Y bueno, hijo, ¿qué va a hacer? Sí, pero la plata no nos alcanza, hijo. Sí, te comprendo, pero lo que pasa es que si no nos ajustamos un poquito, sabe dónde vamos a ir a parar a los caños. Bife de hígado, ayer bofe, anteayer bife de hígado. Bueno, si no hay otra cosa. Bueno, madre, dentro de diez minutos cierro y voy. Sí, mamá, me voy a cuidar. Hola, Abelito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vilma? Abelito, ¿qué me podés recomendar para mirar? Tengo ganas de ver algo, no sé, fuerte, algo romántico. Aparte estoy sola en casa, estoy re aburrida y quiero que me recomiendes alguna película linda, algo fuerte. ¿Qué quiere una película romántica? Podría ser Lo que el viento se llevó. No, Abelito, Lo que el viento se llevó no. Esa película es muy inocente, yo quiero algo más audaz. Entonces, a ver, más fuerte, Emanuel Cuatro. No, 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 Abelito, no, Emanuel Cuatro ya la vi, ya la vi a todas las de Emanuel, yo quiero algo más fuerte. ¿La quedé más fuerte? Ya sé cuál. Te voy a dar seducción fatal. Mmm, sí, sí, esta podría ser, me gusta, me gusta. ¿Querés venir a verla conmigo? Eh, pero, con usted, usted es casada. Ya sé que soy casada, pero mi marido esa noche no está, porque él se va a jugar al codillo, por eso yo le estoy invitando para que la venga a ver conmigo. Eh, bueno, pero, no, 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 gracias. Mi amigo me invitó a ir a la biblioteca. ¿A la biblioteca? ¡Qué ganso que es este tipo! Bueno, este, ¿quiere otra película? No, no, Abelito, está bien, quedate tranquilo, me llevo esta. Ah, mirá si me voy a perder con mi amigo de ir a la biblioteca para ver una película que ya la vi. Dale, vieja, ¿para cuándo el morfi? Apuráse con el puchero, que tengo una hambruna bárbara. Pero, cachito, vos siempre pensando en comer, ni un mimo nunca, ni una caricia, nada. Mas qué mimito, qué mimito, te la pasás callejeando todo como para mimito estoy yo. Dale, apuráse, pusiste el vino en el frío. Sí, cacho, ya puse la dama Juana en el frío, ya está. Y acórdate que esta noche no vengo a mojar a casa, eh. Tengo que a jugar el codillo con los muchachos. Y si encuentro alguna loca por el camino, la reviento. Pero, cacho, vos siempre me haces lo mismo. Vos te vas con tus amigos, te vas para acá, te vas para allá, y yo siempre soy el último orejón del tarro. Quito la boca, eh. Callate la boca vos, si no te pego un bife, mirá. Y si no te gusta, ándate a vivir con la bruja tu madre. Pero, cachito, ¿por qué me tratás así? Está loca, algún día me va a hacer calentar. Cuando la agarre, le voy a reventar a la pichonera, va a ver. Julieta, Julieta. Esperá, mamá, estoy terminando de ver TV Shopping. TV Shopping. Apurate, ayúdame a preparar la mesa que está por llegar tu hermano. Estas chicas, hoy en día, duermen a cualquier hora y no te ayudan a hacer nada. Hola, madre, ¿qué tal? Hola, hijo. ¿Ya llegaste del trabajo? Sí, ¿y Julieta? Qué querés, mirando TV Shopping, hijo, no me ayudan nada tu hermana. No cambia más, siempre igual, no cambia más. Mamá, ¿otra vez vi pedida de comer? Qué asco. Mirá, nena, si no te gusta, te vas a comer a Patolandia, ¿eh? Sí, claro, me iría a comer a Patolandia, pero si no tengo plata, mirá. Tomá, anda, nena. ¿Seguro que para comer en Patolandia con esto te alcanza? Mamá, está bien que sea barato, pero con un peso no hago nada. Estas chicas de hoy. Madre, ¿qué pasa con la comida? ¿Siempre renegando con Julieta? Ay, no le lleves la punta. Déjalo, si ya vamos a comer. A propósito, te llamó Martita hoy por teléfono. Ufa, Martita, de vuelta, ¿y qué quiere? ¿Cómo que quiere, hijo? Quiere hablar con vos, para mí esa chica está enamorada de vos. ¿Qué me importa qué llamó? No me gusta, no me gusta y no me gusta. Pero hijo, entendela. Es la hija de los Menéndez a Chaval. Por mí puede ser la hija de Menéndez. No me gusta, no me gusta y no me gusta. ¿Qué? ¿Quién habrá salido tanto en tu lucho así este? Como te decía, Soraya, Cacho está cada día más indiferente conmigo. Vos sabés que ahora se le da por salir de noche con sus amigos, va al club, va acá, va allá. Y yo no sé más qué hacer. ¿Vos no me podrás tirar las cartas? Ay, mirá, querida, no te hagas problema. Yo ya te voy a tirar las cartas. Vamos a ver. Bueno, dale, Soraya, tirame las cartas. En una de esas cambia mi situación, porque la esperanza es lo último que se pierde. Si querés, podemos hacerle algún gualillo. Mirá que yo soy muy diabla para esas cosas. Ahora vamos a ver qué pasa con las cartas. Bueno, mirá, por ahora vamos a esperar un poquito, porque por ahí con el tiempo puede llegar a cambiar, aunque le tenga una bronca. Bueno, querida, por ahora vamos a esperar. Si vos no querés que yo te haga el gualillo. Pero más adelante vamos a ver. Pero fíjate, a mí me parece que este tipo te traiciona. ¡No! ¡Dios mío, me traiciona! Mamá, ¿qué le pasa al tarado de Abelito que cada día está más ganso? Ay, hija, no digas eso. Es tu hermano. Tiene cara de ganso, pero no es ganso. Y decime, ¿qué pasó con Martita? ¿Le habló por teléfono? No, hija, que la va a llamar. Él no quiere saber nada con esa chica. ¿No ves que es un ganso? Con la plata que tiene Martita y no le da bola. Y bueno, hija, por más que nosotros le digamos, el que lo tiene que decidir realmente es él. Sí, ya sé, mamá, pero me da bronca que sea tan ganso. ¿Me llamaste? Sí, sí, ganso. No sé por qué mi hermana todavía me trata de ganso. Bueno, ganso, hijo, basta de peleas, por favor. Bueno, madre, la que empieza a pelear siempre es ella. Yo me voy al club, voy a ver si lo encuentro a San Pidudo y me voy a... Mirá, mamá, ¿lo ves? No te digo. Es un nazo total. Mirá cómo camina. Como te decía, San Pidudo, la estampilla que andaba buscando por fin la pudo encontrar. Qué suerte, Abelito. Y yo ahora me estoy dedicando a la lectura. No me digas que estás leyendo un libro nuevo. Me lo prestaron el otro día y se llama Tratado de Ambientación de los Confesionarios. Tratado de Ambientación de los Confesionarios, qué bueno, debe estar interesantísimo. Ni te imaginás lo interesante, con decirte que anoche lo empecé y ya leí como cien páginas. Bueno, espero que cuando lo terminé de ver me lo presté, ¿no? Pero me extraña, Abelito. Mirá si no te lo voy a prestar. Permiso, buenas tardes. ¿Se van a servir los señores? ¿Algo fuerte, quizás? No, no, fuerte no. Mejor un vaso de leche. ¿Y ese? Para mí lo mismo. No sabés, San Pidudo, lo que me pasó esta mañana en el video. ¿Qué te pasó, Abelito? Viene el mozo con la leche fría. Permiso, ¿sabes? Sí, cómo no. Muchas gracias. No, de por qué. Leche fría y las vitaminas que contiene. ¿Y al final me va a contar o no? Bueno, te cuento. Llegó, viste, Vilma, la mujer del mecánico de la otra cuadra, y me pidió una de esas películas prohibida. Pero qué mujer atrevida. ¿Cómo te va a invitar a ver una película de esas, sabiendo que no está el marido en casa? Claro. Por eso le dije que no. Mirá si llega a venir el marido y me encuentra adentro. ¿Sabés el despelote que se arma? Menos mal que no fuiste. Mirá si iba el marido, te cagaba trompada. Eso es lo que pensé yo. Para cómo era amiga de mi madre. ¿Y cómo hiciste para salir de esa situación? Sí, te dije la verdad. Que tenía que ir a la biblioteca con vos. Ah, claro. Mirá si no vamos a perder de ir a la biblioteca por eso. Seguro. Para cómo siempre me hace una proposición dudosa. ¿Vos qué pensás? ¿No será que esa mujer está buscando algo más? ¿Pero qué voy a buscar algo más, Ampidudo? Si yo no olvido, alquido película. Claro. Tenés razón. Yo decía nada más. Y claro, si buscaría otra cosa, iría a un, qué sé yo, un shopping center. Claro, claro. Se debe llevar mal con el bestia del marido. Mirá, ni me lo nombré. Yo no quiero saber nada de nada con ese tipo. Seguro. Él no es como nosotros. A él le gusta ir a la cancha, ir a estar en la mesa, pegarle a la mujer. Y tenés razón. Es un tipo bestia. No es como nosotros. ¿Qué hora es, Abelito? Uy, van a ser las siete. Mirá que cierra la biblioteca. Vamos, vamos, vamos. A cualquier lado, la cámara. ¿Y qué cámara? La que filmó a Nancy y las guerreras. Ah, por supuesto, por supuesto. De acá para allá, qué sé yo, no sabía. Estuvo Máximo Paz de visita el sábado, bueno, este último sábado, el sábado pasado. Sergio Velasco Ferrero, gran conductor, gran animador de televisión, del ciclo exitoso Venga a Bailar por América 2. Y estuvo charlando con quienes hablan, brevemente, una breve charla que tuvimos ahí en las calles de Máximo Paz, porque él, como usted sabrá, es oriundo de Máximo Paz, vivió su infancia. No, no va, perdón. La novela, creo que. ¿Qué pasa? Si no me equivoco, la novela. Trapito aprendió a tocar el bandoneón, porque me hace así, mirá. Ah, claro, no iba eso. Venía después Velasco Ferrero. Claro. Listo, listo. No hay drama, no hay drama. Viene después, quédese porque ya lo va a ver entonces. Claro, la gente se enganchó con la novela, viejo. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo sigue esto? A ver, vamos a ver cómo sigue. No hay drama, no hay drama. Corro, y después le voy a dar el guanillo negro. Vaya, pero ustedes cómo lo agarramos al cacho. ¡Chau! As we used to be. Al cacho le dijo... ¡Qué barba el cuento! ¡Qué terrible el cuento! ¡Qué impresión! Sí, cacho, no te olvides que esta noche tenemos que ir al Codi, ¿eh? Al Codillo. ¡Ja! ¿Qué me vio olvidar? Viajó al Codillo y vamos toda la noche. Lo digo por tu señora, loco. ¡Señora! ¡Que reviente! Esa que se queda en la casa mirando la novela. ¿Cómo haces? Salí toda la noche y tu germo no te dice nada, loco. ¿Cómo miércoles hace vos? ¿Cómo querés que haga? Le pego un par de gritos y la mando a dormir. Y si se retoba, una mano abierta a la oreja le pongo. ¡Abelito, Abelito, Abelito! Hola, ¿qué tal, Pericles? ¡Abelito, esta película que me alquilaste no se ve nada! Pero, Pericles, esa película la vi ayer y se veía bien. Pero, Abelito, te juro que no se ve nada. Probála si querés. Mirá, Pericles, siempre me haces lo mismo cada vez que llevo una película. Así que no te creo nada. Pero, Abelito, te juro que no se ve nada. No, no y no. Tú siempre me quieres tomar de punto. Pero, Abelito, la película está toda rayada. ¿Me la cambiás por otra? Está bien, te la voy a cambiar. Pero que sea la última vez, ¿entendiste? Que sea la última vez. Gracias, Abelito, gracias. Si querés te hago gancho con mi hermana. Pero vos sos loco, Pericles. Pericles, si tu hermana tiene apenas 18 años. ¡Qué gancho que sos! Si mi hermana está a la mejor edad. Mirá, Pericles. Elegí la película y dejá de decir pavada. Bueno, y si vos lo decís, me llevo esta que tengo acá. Pero vos, Animalito. Si esta película es prohibida para menos 18 años. Ya sé que es prohibida. Pero dámelo igual, que yo la miro cuando no hay nadie en mi casa. Mirá, Pericles. Si no te llevo otra película, no te doy ninguna. ¿Ok? Bueno, está bien. Si no me dejás, me llevo la de los pica piedra. Bueno, está bien. Te doy la de los pica piedra y te mandá a mudar. Tomá, acá la tenés. Gracias, Abelito. Esa tarada de Mechita me quiere sacar el novio. Pero yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer, Julieta? Si tu novio se fija en la coqueta de Mechita. Lo alargás y listo. Total, hay hombres por todos lados. Sí, ya sé que hay hombres por todos lados. Pero a mí me gusta él. Estoy re metida. ¿Se puede saber qué le pasa a tu hermano? Que no le da bola a ninguna chica. No sé, Vanessa. Yo ya estoy podrida de decirle. Pero él no quiere hablar conmigo. Pero a lo mejor algún día se deschaba y te cuenta todo. No sé, Vanessa. El tarado de mi hermano no le da bola a nadie. Ni siquiera a mi vieja. En una de esas es cierto lo que él dijo. Que le gustan las veteranas. Mirá, Vanessa. A esta altura del partido, yo ya no me asusto más de nada. Pero qué marmota. Con todas las chicas atrás de él y le gustan las viejas. En una de esas se le pasa. Habrá que tener paciencia. Chicas, la cocoa ya está lista. Vamos. Cocoa. ¡Qué rico! Oh, la hora de la cocoa. Vamos a mirarte de shopping. Tenés razón. Estás de shopping. Vamos a tomar la cocoa. Ya el muñequito está terminado. Vas a ver cómo se lo voy a agarrar al cacho. Le voy a hacer pagar todo lo que le hizo a la Vilma. Sin vergüenza. Pero solo sabe lo que me falta. Es uno pinchazo por todas partes. Vaya un momentito. Yo te voy a enseñar algo. A mí a la Vilma no me la va a traicionar. Sin vergüenza. ¿Qué le pasa a este talongo? Uy, no sé lo que pasa. Me pincha el cuerpo por todos lados. Me voy, me voy. Chavo, hasta luego. No se pierda en el próximo capítulo. Porque ahí va a venir el terror. El huaricho va a venir con tu... Permiso, permiso del nombre de la ley. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Cómo qué pasó? ¿No es que hay un muerto? Ja. Lo sabía. Quería saber si usted también lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Y ahí está el cuerpo, ahí. A ver, Ochoa. Proceda. A ver si encontramos al culpable del asesino. Como usted ordena, señor Inspector Galíndez. Para mí está muerta, Inspector Galíndez. ¿Está muerta? ¿Está seguro, Ochoa? Sí, Inspector Galíndez. Aunque usted no lo crea, para mí está muerta. Usted tiene cara de sospechoso. Yo no fui, yo de quién lo encontré acá. Yo vengo de trabajar. Inspector. Para mí este hombre dice la verdad. Mire, Ochoa. Yo no me fío de nadie. Esta gente acá se hacen los santitos. Son los peores criminales. Sí, para mí, Inspector. Para mí ese no es. Es el otro, el sospechoso. Yo, yo no hice nada. Yo te veo cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Nunca. Inspector Galíndez, apurémonos con esto, porque a mí me puede sentir un olor que no se aguanta ya. No. Tenía razón, Ochoa. Por el olor, hace varios días que está muerto. Inspector Galíndez, ¿llamos la ambulancia o lo llevamos nosotros en el auto? ¿Pero qué? ¿Pero con esta baranda llevar el cadáver en el auto? Ni loco. No, yo decía nomás, Inspector Galíndez, yo decía. Y a estos dos los vamos a llevar a la comisaría. Los vamos a hacer cantar allá adentro. ¿Por qué los van a llevar? Que no crecimos nada. Los vamos a llevar porque son fieros. Vamos. Los vamos a hacer cantar allá adentro. Hola, ¿qué tal, Vilma? ¿Cómo andás? Están caminando un poco, haciéndolos mandados, cosas de todos los días. Acá estoy, sacando un poco de mugre, ¿viste? Las hojas, la tierra, los yuyos, ¿viste cómo es? Siempre hay que limpiar un poco, ¿por qué? Aparte, mirá lo que es para allá. Ay, mirá, Vilma, yo no es que quiera meterme en tus cosas, pero la verdad que tenés una mugre en este lote. Mmm, qué desastre. Qué yuyal. ¿Sabés qué pasa, Concepción? Mi marido es un inútil, porque todo el día está, viste, tomando cerveza, tomando por ahí con los amigos, para acá, anda para todos lados, pero vos te pensás que se acuerda del patio? No. Y mirá lo que es esto, es un yuyal, mirá. Esto hay que, aparte que hay que atenderlo, ¿viste cómo es? Hay que atenderlo, porque si no los yuyos todos los meses crecen y crecen y esto ya parece, no sé, una selva. Ah, Vilma, ¿tu marido no está en casa? Porque, mirá, te tengo que contar algo. ¿Vos sabés que me contaron que todas las noches sale? Y con los amigos que se juntan, no sabe, tené cuidado, Vilma, todas las noches jugando al codillo. Por lo menos eso es lo que me dijeron a mí, ¿viste? Vos perdoname que yo me meta en tus cosas, pero tené cuidado, Vilma. Esa junta no va a traer cosas buenas, Vilma, eso. ¿Te enteraste, Concepción? Sí, 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 yo ya sabía. Mirá, ya sabía que iba a jugar al codillo, aparte, te digo, cuando por ahí se le cruza alguna, no tiene ningún reparo, nada, ¿eh? No, 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 él se va, se va. Aparte, yo fui de una curandera, ¿viste? Para que me diga, no sé, ¿viste? Para que lo cure, no sé. Pero, no sé, no sé qué va a pasar acá, no sé. ¿Fuiste una curandera, Vilma? Contame, ¿qué te dijo? Porque vos sabés que yo voy a tener que ir por Abelito. Este chico está hecho un papanata, yo no sé qué tiene. Yo no soy así. No sé, voy a tener que ir a ver lo que me dicen. Si tiene algo, si alguien le habrá hecho algo. Si a lo mejor por ahí, ¿viste? Le tienen envidia, están estudiosos, nene. Es como estudias. Y le nada más que de eso. Mirá, Concepción, la curandera ya no sabe más qué hacer. Porque hasta le hice un muñequito para ver si lo cura un poco a este muchacho. Pero me parece, mirá, que no sé qué vamos a tener que hacer. Porque yo ya no sé, no sé, no sé. No sé cómo actuar con este chico, no sé. ¿Pero qué, Vilma? ¿Entre vos y Cacho ya no pasa más nada? Mmm, eso es triste, nena. Eso es triste. No creo que te lo pueda solucionar. Mirá, Concepción, no solo que no pasa nada. Sino que llega con unas cuantas copas de más. Y hay que aguantarlo, ¿eh? Porque vos viste. Así que yo en realidad, mirá, no sé cómo manejar esta situación. No sé. Pero, Vilma, escúchame. Hoy en día, ¿qué problema te vas a hacer? Déjalo, déjalo solo, divorciate. Déjalo, abandonalo, ¿cómo te vas a dejar pegar? Aparte que no pasa nada, escúchame. Viene a la noche, parte de eso te casca. Déjalo, abandonalo, hacerme caso. Sepárate. Sí, Concepción, yo te entiendo. El problema es que él me tiene amenazada. Entonces, viste, es una situación difícil. Cambiando de tema, ¿y a tu hijo qué le pasa, Concepción? Ay, mirá, Vilma. Justo me preguntaste por él. Yo ya no sé mal lo que hacer con ese chico. Lo llama Martita por teléfono. No la quiere atender. Me parece que yo también tendría que ir a ver a esa señora que vos decís que... Esta bruja que vos me comentabas recién, a ver si tiene alguna solución. Yo no sé qué puede tener este chico. Estoy tan acobardada. Mirá, Concepción, yo ahora no tengo mucho tiempo porque tengo que ordenar un poco todo esto. Pero si querés, te busco la dirección y te la doy después. Dentro de unos días, dame, o mañana, por ahí. Si vos querés, y si buscame la, este, Vilma, porque yo voy a pasar en cualquier momentito, vos tenérmela preparada. Vos me podés acompañar. Si no podés acompañarme, voy sola, no te hagas ningún problema. Pero yo esto lo tengo que solucionar. Te lo voy a agradecer. Vilma, ¿para cuándo lo mate? Ya me cansé, tres veces te dije. Dale que me tengo que ir al bar. ¡Purate, te digo! Cacho, por lo menos no seas tan guarango. Salude cuando llega. ¿Esa es la manera de tratar a su mujer? ¡Qué hombre ordinario que es! Pero cosita linda, preciosa, ¿qué tenés que hacer esta noche, papito? ¡Soltame degenerado! ¿Esta qué le pasa ahora? ¿Se cree que es linda? Pero está loca esta. Y Cacho, con las cosas que vos le dijiste, ¿cómo no querés que se vaya esta chica? Vos te callás la boca, ¿eh? Mandate a mudar adentro y ándase a melomate que te pedí. Antes que te pegue un bife a mano abierta, ¿eh? Dale, apurate. Y bueno, Cacho, mirá, me voy, me voy para adentro, ¿por qué? Yo no sé qué quiere esta mina. Tiene una flor de casa. Tiene un buen marido como yo. La comida no le falta. Yo no sé. Ya me tiene inflado esta. Ayacucho 145. Para mí es acá, inspector. ¿Esta es la Casa de la Bruja? Debe ser, ¿eh? Pulpé la mano, Cacho. ¿Quién es quien me busca? ¿Ustedes son los que me buscan? Sí, señora. Somos de la policía. ¿Usted es la bruja? ¿Sí? Yo soy la bruja. ¿Qué les parece? ¿Qué necesitan de mí? Somos de la policía. Queremos esclarecer un asesinato que ha ocurrido en estos días y... Usted es la única que no puede ayudar. ¿Sí? ¿Y ustedes quieren que los ayude? ¿Cómo no? Que usted ha andado con la persona indicada. Venga, pasen. Vamos a ver. Acá está. Esta me la vi. Mira. El muerto es un pelón. De cara blanca. Y más o menos petizón. No. Es una mujer. ¿Cómo es una mujer? No puede ser que a mí me falle. Miren que a la bruja no le falla nada. No puede ser. No puede ser. Inpector. Para mí esta bruja... Sabe menos que yo de lo que hay en la luna. Pero esta persona tiene más de 60 años. Pero no. Si tiene 25. Pero ¿cómo puede ser? Entonces algo me anda fallando. Espérense que voy a tomar un poco el poder. Vamos a ver. Acá me tengo que concentrar. Quiero el poder. Quiero el poder. Ahora vamos a ver. Acá está. Sí, inspector. Para mí esta bruja sabe menos que yo de aviones. Ya. En la casa me dicen que esta chica se movió en poca hora que está muerta. Pero ¿cómo? Si este hijo no le hubiera podido bárbaro. ¿Qué es lo que me dicen que esta bruja es Ñanga Pichanga? ¿Por lo que me dicen las cartas? A esta chica hace mucho que los padres la están buscando. ¿Pero cómo? Si los papeles dicen que es huérbana. ¿No entonces qué es lo que está pasando con esto? Pero mire señora que le está rando feo con los papitos, eh. Es raro yo. Yo jamás me equivoco, hijo. Los que acá están equivocados y que me quieren sacar mentiras, ¿verdad? Son ustedes. Con la bruja no se juega. ¿Qué les voy a enseñar yo quién es la bruja? Ustedes se quieren burlar de mí, pero van a salir burlados. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Inspector, esta vieja chanta ya me tiene repodrido. ¿Por qué no la llevamos en cámara? ¿Presa yo? Pero no, tiene un chiste el que le estaba haciendo. Por favor, no se vayan a estar enojando. Esta vieja es bruja, pero no bolufa. Bueno, muchachos, déjenme a mi soya, que yo voy a tratar de descubrirle el crimen. Ustedes no se pongan, mi Dios. A las cosas hay que darle tiempo. Ustedes saben que la bruja quiere el poder y con el poder lo vamos a descubrir. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, chaval, que perdimos mucho tiempo y esta mujer no nos va a descubrir nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jac, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!